Oh, aquí están los dos pichones de ala blanca, ya están bastante ya grandecitos, están emplumaditos ya. Este es el varón, este es el varón y esta es la hembra. Pero esos pájaros desperdicen muchos huevos, miren. Aparte de que hay dos pichones grandes ahí ya casi, también tienen un huevo ahí desperdiciado. Entonces, ¿todos quieren diferenciar el macho de la hembra? Fácil. Ven, papá. Si se fijan, el macho es más grande. La cabeza del macho es más grande también. En este caso es este. Y también está más emplumado, porque recuerden que el macho es el que nace primero y después nace la hembra. Ya ustedes saben, pichones de ala blanca emplumando, proceso de emplumaje de pichones de ala blanca. Dejen su comentario, lo que quieran saber. Ven, ahora le estoy dando alimento a crecimiento. Miren el pico sucio que la madre le está dando comida. Ya ustedes saben. Gracias. Gracias.